Hola, hello, konnichiwa, soy Keito Honma, bienvenido a mi canal. Hoy vamos a visitar, vamos a conocer, tarantantantanta, ciudad, Guayana, puerto Horta, puerto Horta, vamos a conocer. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! Tanta agua, mira, tanta agua. Interesante. Madre naturaleza siempre, ese sonido. Increíble. Y una cosa, ayer te estaba preguntando aquí gente, y el río Froni y también el río Orinoco está mezclando, y hay color como diferente, como en Brasil yo me fui. Lástima que situación de gasolina, la ancha no está saliendo, difícil me imagino. Pero yo quiero ver un poquito, cuando llovió un poquito con fuente, vamos por allá y si puedo ver el color diferente. Vamos a hacer, vamos a hacer, hay que hacer. ¡Ah, sí! Gracias, yo no sabía. Lo que pasa es que la delincuencia lo ha acabado. Me la entercerraron parcial nada más. Parcialmente, entonces dejamos este espacio aquí, que es el espacio más difícil. Este espacio más grande que yo vi, supuestamente. Gracias por la información. ¿Puedo grabar? Sí. ¿Hallá animales? Había. Había animales. Sí. Ahora ya no, nada. Gracias. Este parque llega por la avenida hasta Loyola. ¿Cómo se llama? En Loyola. ¿Ah, sí? Tanta grande. Sí, y la universidad también pertenece al territorio del Parque. Ah, territorio del Parque. Sí. Voy a chequear el mapa también. Estos están dentro del Parque. Lástima. Ojalá que poco a poco, no. Ojalá que se regrese, sí. Yo quiero que mejoren las cosas para... Tanta bonita, sí. Tanta bonita. Agradezco a usted también como guardan todo, entonces. Sí, sí. Así. Gracias, señor. Agradezco. Gracias por la información. Ah, vi allá animales. Gracias. 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 Río Koroji y Río Orinoco. Lástima que no puede llegar con lazo, pero mira, allá puede ver. Igual que en Brasil yo vi también una vez, pero wow, increíble. Ah, sí, ese color diferente. Bueno, esa es madre naturaleza. Río Koroji y Río Orinoco. Increíble. Así es, increíble. Puente. Número y Río Orinoco. Puebla. Parístole. Puebla. 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 Unir. Puebla. Para. Puebla. Para. Puebla. 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 Música. Puebla. Puebla. ¡Suscríbete! 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 ¡Nuevamente! ¡Jolajolajolajolja! ¡Jolajolajola! ¡Jolajolajolaj! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Jolajolito! Yo tampoco me he preocupado cada vez. No hay café, no hay café. No va abriendo nada, pero ojalá que sí, aquí y allá, pero tiene que haber puertas, vamos a ver. Así, allá está abierto, imagínate, vamos a llegar allá, así es, interesante, está cerrado, cerrado, pero aquí es así, parando, madre naturaleza, increíble, increíble, y de allá, parque Llobizna, vamos por allá, de allá era parque Choroñini. Muy impresionante, muy impresionante. Querido, 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 gracias, gracias. Mira, así, tanta, tanta energía, agua, así. ¡Ah! 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 No vamos a ver. conocemos activo activo me gusta así así hay que hacer yo vine aquí hace como 8 9 años cuando estaba con magallanes pretemporada pero temporada tenemos juegos en un juego estadio la ceiba e bonito mojitado frío 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 como el primo frío 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 también es también parte río río qué bonito es temprano de la mañana ahora mismo a las 9 de la mañana por eso gente está haciendo ejercicio una aventura a esto paseo la cascada a hacer la cascada no 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 si no no es venenoso pero mira qué color quizá venenoso nunca sabe pero wow no 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 río una aventura, estoy perdido pero una aventura me imagino pero hay que ver como aventurero, hay que ver, voy, voy hay una aventura, siempre algo hay que intentar, hay que intentar a la mesa, hay que ver, voy a ir, 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 voy a ir Vamos a ver, está frío, no tan frío, buena temperatura, buena temperatura, hay que meterse, hay que meterse. Vamos a ver, está frío, está frío, está frío, está frío, está frío. Voy, 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 mira, aquí. Me encanta, me encanta aquí, aquí escondido todo. Estoy perdido, pero perdido, pero disfrutarse esta vaina. Isla, isla campatero, así es. Bueno, bueno, bueno. Vamos a conocer más, parque Jovizna, una aventura más divertida, sí, güera, peligro. Regresando, vamos a ir. Impresionante. Impresionante. Mirador. Como Japón nosotros dijimos, río chiquitico, así chiquitico, 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 pero acumulando. Más grande aquí, mira, esta cara también, poco, 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 y duuua, grande. Y si ve, este, puertas, también. No sé, este, uniendo, uniendo es algo. Como este, madre de naturaleza, le enseñe a nosotros muchas cosas. Así, imagínate, peligroso y mantenimiento algo, pero mira, aquí, yo recuerdo, yo creo que estoy hasta aquí. Yo tengo un foto, un foto, con mis compañeros de chiquitico, pero vino aquí atrás. Tanta energía, tanta, tantas cosas podemos aprender algo de madre a través. Y también, algo podemos hacer, poco a poco, poco a poco, pero sí, algo de forma cambia. Y como, haciendo eso. Eso es de estadio. ¿Verdad? Estadio es como así. Un estadio. Imagínate, así es. Así me encanta la vista. Madre de naturaleza, o sea, siempre me manda la madre de naturaleza. Árbol, cascada, todo, tranquilito, sonido, tranquilito. Qué bonita vista. Increíble, ¿verdad? Increíble, esa vista. ¡Waah! Playa, Playa Colonia, Playa Jovizna, Playa. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, estoy diciendo aquí, Venezuela tiene muchísimas cosas. Increíble. Japón, nosotros no tenemos nada. Por eso tenemos que pensar, tenemos que hacer, hay que hacer. Y cómo sobrevivir y avanzamos algo. Aquí tiene tantas cosas. Sí, sí, nosotros mezclamos y podemos hacer algo. Minisora viene en algo. Chocolates. De verdad, Venezuela tiene tantas cosas, tanta riqueza, tanta. Increíble. Increíble eso. Mira, porque ese agua. Agua no necesaria porque ahí poseas pozo. Ahí agua sale aquí. Increíble. Ahí hay, increíble, ¿verdad, verdad? ¡Ja! Mirador Chaparrar. ¡Chaparrar! Y estaba mirando para allá. Estadio. Pasamos por allá. Dejame, no sé qué es eso. Es de algo. Hotel. Quizá. De allá. Otro mirador. ¿Verdad? Buena vista. Así. Puerto Ordaz. Imagínate, si, ¿verdad? Todo. Río, Rinoco, Coloni, todo viene de Amazonas. Imagínate. Así. Llegando así. Caminando. Otra vez. Perdí. Pero vamos a caminar este lado. Jajajaja. A ver, ¿verdad? Viene de escuela. De fruta aquí. Tan grito. No, no, eso yo creo que es con familia. Está haciendo eso, no sé. O escuela. Educación física, imagínate. Ah, sí, haciendo eso. Ah, bueno. Ah, bueno, bueno. Jugando, jugando. Ah, qué bueno. Jajaja. Así es. Ah, sí, mira. Soprano. Gastón. Mira. Ah, mira. Está buena. La gente viene, gente viene. Mucha gente. Mira, aquí está tan, 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 tan. Eso es lo que hay que irte. Mira, es caminando. Caminamos todo lado. Ah, sí. Ah, caminamos. Así es, ¿verdad? Hay que dividirse, dividirse. Japón también nosotros hacemos. Hay que hacer más de la naturaleza. Ah, es verdad. Mira, primo. 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 Ah, primo. Primo, primo está bajando. Primo bajando. Primo, primo. Primo, primo, primo. Ah, primo. Viene, viene. Viene, primo. Primo. Ah, mira, mira. Otro primo viene. Un, dos, tres primos. Primo. Primo, ¿qué te pasó, primo? Cuidado, pero quitan las cosas de la madre. Sí, sí, sí. Primo, primo. Viene. Ah, otro primo también. Mira, tanta prima. Ya levanta el primo. Primo está levantado ahorita. Levantado, levantado. Mira, arriba también todo. Ah, mira, arriba. Mira. Familia, primo, ¿qué te pasó? ¿Qué pasó, primo? Primo. Come, primo. Buen provecho. Buen provecho. Mira, aquí también otro primito. Primito. Ahora, niño también, primito. Primita, entonces, ¿pues? Mamá y niño. ¿Verdad? No, primo, 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 se fue, primo. Así, salió el sol. Estaba lloviznando, pero está buena. No, llovizna. No, llovizna. O llovizna, llovizna, llovizna. O llovizna. Parque llovizna. Por eso. Pum, llovizna. Aprendí. Aprendi algo. Gracias, Parque llovizna. Y también Puerto Ordaz. Guayana. Sí, no? Guayana. Puerto Ordaz. Gracias, gracias. Guayana.